La orden del árbitro y está en juego el partido. Las promesas del fútbol bogotano están en Canal Capital. Desde el estadio Enrique Olaya Herrera. Comentarios, defensivamente bien parados, análisis de jugadas. Bueno, la verdad nos cambió todo el planteamiento. Goles y toda la alegría del fútbol aficionado capitalino te la presentamos los sábados a partir de las 9 y 30 de la mañana. La pelota sacó de primera, está recibiendo por acá el número 3. La Liga de Fútbol de Bogotá se ve en Canal Capital. ¡Gracias!